Parece por los dominicanos que despertó y los jóvenes que son el mejor ejemplo para decirlo, dice Ah, para aquellos que venden su conciencia por un cheque del gobierno No le importa lo que los hijos de su amigo estén sufriendo Ah, porque a Duarte Sánchez y me ya lo metiste en hoyo, ¿sabes por qué? Por solo pensar por tus 500 pesos y tu famoso picapollo Ajá, después dura cuatro años diciendo que los políticos son malos Coño, pero que tú le cogiste mil pesos a ellos, que tú mismo le pagabas de tu impuesto Y ahora te lo dan como miseria y un simple regalo Yo sé que cuando tú viste a Tonto Artista en la plaza en la bandera se te grifaron los pelos Porque por tu boca siempre será un caballo de bocado y sin freno Pero aún así dice que nosotros que luchamos por la democracia estamos mal Y tú que bendita es tu conciencia, coño, tú no sabes donde tus hijos y tu nieto irán a parar Ajá, sí, en el hospital, en el Cabrari Bay, donde los muertos en la noche pueden nadar Es que esto no se trata de política, esto se trata de conciencia Usa la ciencia porque los teléfonos a mano se usan para tenerlo de presencia Porque en tu familia solamente existe la tradición de votar por el mismo partido No, te da la chateadera a vernos su existencia y lo que han sido Solo queremos respuestas de una junta que ha sido inconcreta De una sociedad que ha protestado con paciencia Que quede claro, no pertenece a ninguna clase política Solo te clamó, lo hago como una crítica Y esto yo no lo hago por ningún partido político porque no pertenece a ninguno Ni ninguno me da un peso para mi comida y mis hijos Lo hago por mis hijos y mi nieto Que van a sufrir las consecuencias de la estupidez que yo hago ahora Soy dominicano y esta es mi bandera El clásico desde el amor No, 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 no